Se frenaba, roba la pelota este número 9 y ya desde la larga distancia Ahí está la respuesta, recuperar el balón, 9 segundos en el reloj de tiro Ábalos desde la larga distancia, adentro es el segundo triple de él en la noche Que alguien lo pare, presentado por Madame, su ayuda doméstica Ahí intentaba los primeros puntos de esto, penetra, van con Ábalos desde la larga distancia Rostampur terminan por robar la esférica y Justin Ábalos desde la larga ofensiva del equipo visitante Justin Ábalos desde la larga distancia, adentro el primer triple, gran rotación de balón Encuentran solo Stubbs, no se animó con la larga distancia y Justin Ábalos desde Saturno A 6, Junior, a la pierde, la recupera Justin Ábalos y va solo, se frena, va a intentar desde la larga distancia Consigue el triple y esto cada vez es una losa más, se acaba el reloj de disparo Justin Ábalos contra la chica